A esa pelada yo le regalaré para su santo sombrero de saúl Si en la tranquera me pilla su mamá, con el sombrero yo la saludaré Aunque señora yo le contestaré, señora buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Oí, loco sin vergüenza, tira vida que querés A su hija doña esta, aquí más ha de ser ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no se llora, con este corazón Oí, loco sin vergüenza, tira vida que querés A su hija doña esta, aquí más ha de ser ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no se llora, con este corazón A esa pelada yo le regalaré para su santo sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también, cuando yo la ve y se le va con un bolú A esa pelada yo le regalaré para su santo sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también, cuando yo la ve y se le va con un bolú Si en la tranquera me pilla su mamá, con el sombrero yo la saludaré Aunque señora yo le contestaré, señora buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Oí, loco sin vergüenza, tira vida que querés A su hija doña esta, aquí más ha de ser ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no se llora, con este corazón Oí, loco sin vergüenza, tira vida que querés A su hija doña esta, aquí más ha de ser ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señoras, con este corazón